Sample Mix Esta canción está hecha con un lápiz para labios Jamás pude tocarla, me robo lo sabio Aún busco las rimas sin diccionarios Comiendo como los canarios No preguntes por qué escribo es necesario Papá se ha ido porque estoy drogado A veces me la regalan los amigos que cuido Mis canciones no son largas porque te veo muy poco No te preocupes por poco Por mí tampoco También cuando se roba se ocupa dinero Y lo que tengo ya sé que me lo han prestado